No, 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 es que no, no me creo, no, no puede ser, no me la estaría creciendo, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? Acabo de terminar de grabar, son las 1 y 26 AM, acabo de grabar Geometry Dash 2.1, ustedes lo están viendo esto el 26 de Enero, yo estoy hablando a futuro porque hoy es 26 de Enero, pero ustedes lo van a ver el 26 de Enero, esto no sé cuándo lo voy a subir, pero es que de imprevisto, chicos, de imprevisto, ni siquiera hice intro, nada, es más, la intro se la voy a poner ahora, la del Geometry Dash 2.1 que estoy con la misma ropa todo. ¡Fíjate a los videos! No, pero es que no, no puede estar pasando. Me va a dar algo, ¿eh? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No, 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 ¿me estás diciendo que yo voy a poder reaccionar al Resident Evil 7? ¡Ay, me va a dar algo! Gente, se me ocurrió una idea muy copada, así que si ustedes revientan el botón de likes masivamente de este video, yo me propuse de terminar Resident Evil 7 con ustedes en directo. Yo dije que iba a ser un directo cuando llegue a los 150.000 en Twitter y en Instagram como mi primer directo, pero es que se me ocurrió esta idea de terminar Resident Evil 7 en directo con ustedes, así que si ustedes apoyan este video con likes serían que sí lo quieren en el canal. ¡Ay, no, no, no! Comprar, comprar, toma todo mi money, toma todo mi money. Estoy como un gordo fan porque, es más, chicos, yo no pude jugar Resident Evil 6. Ni siquiera Resident Evil 6 con la PC que tenía antes. ¿Y me está diciendo que ahora voy a jugar Resident Evil 7 directamente? Sin haber jugado el 6. Obviamente es mi reacción. Si la historia sigue, yo no voy a atender nada porque me falta el 6. No sé, los Resident Evil no suelen seguir tanto la historia. Un poco sí, pedazos sí, indicios sí, pero no suelen seguir exacta la historia de Resident Evil a Resident Evil. Wow. No, es que no me lo estoy creyendo. Oh, hasta tengo que descargarlo. ¿Y esto cuánto pesa? Creo que me voy a poner a hablar como a las 3 de la mañana porque creo que me va a tardar una hora fácil. No sé cuánto pesa, a ver cuánto pesa. Ah, 19 GB de juego. 19, pero valen la pena. Millones de penas. Esto lo estaría parando todo y ahora nos vemos cuando el juego lo tenga listo para jugar. Me va a dar algo, eh. Dos segundos. Steam ha descargado Resident Evil 7 Biohazard. No. No, 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 no. Mientras esto carga, les quiero decir que muchas gracias, en serio. Muchísimas gracias porque hace 4 años no era nada y gracias a ustedes estoy pudiéndome actualizar, o sea, con cosas materiales, digamos, para poder hacer mejor los videos y mucho más cómodo. Así que como les dije en el directo de Instagram, los pocos que lo vieron, muchísimas gracias a todos de corazón. Y si yo no agradezco algún día, de todas las veces que agradezco, si algún día no lo hago, péguenme porque voy a estar mal. Así que, sí, mientras yo esté vivo, les voy a agradecer absolutamente todo el apoyo que siempre le dieron al canal. Obviamente es miti miti, yo también me esforcé muchísimo y sacrifiqué muchísimas cosas por subir videos al canal. Y me rayo muchísimo porque subir, cuando no puedo subir un video me rayo mucho, pero muchas gracias a ustedes porque si no fuera por ustedes, no estaría acá ahora y no tendría lo que tengo ahora. Así que estoy súper agradecido por eso y quería que lo sepan. Y nada, estoy esperando acá que se instale esto, que se, que se, que se... Obviamente la luz está apagada, esta. ¿Ven? Pero la lámpara ilumina mucho, entonces no pudo inventarlo tan a las 3 y media de la mañana. Son las 3 y media de la mañana. No existen datos guardados, debes crearlos para poder guardar la partida, no puedes empezar sin datos guardados. ¿Quieres crearlos? ¡Sí! Si te sientes... Estos son los típicos anuncios de Resident Evil, ¿no? Si te sientes mal, no dudes en tomarte un descanso. Si el movimiento de la cámara te molesta, prueba desactivar el temblor de la cámara en opciones. Puede que te ayude. ¿Cómo que si me siento mal, güey? No manches. Ay, ay, ay me da un paro. No podrá cambiarse la dificultad durante el juego. Normal. ¿Eh, guapo? Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Oh, adivina. Voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. No es mucho esto. Te echo de menos. Ah, tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. No. No. Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que si encuentras esto... No te metas. Ups. Tengo el volumen al máximo, así que hay que tener cuidado. Miren. Esta es la rueda del volumen. Si hago así, va para abajo. Y si hago así al tope, va para el tope. Soy... Soy Ethan. Ey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí. Sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? Pero, ¿cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo. Pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby y Luisiana. Quizá me han pasado tres años. Lo sé, lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Guau. Mirar. Oh. Lol. Los rumores eran ciertos, chicos. Era en primera persona. Ay, no me lo puedo creer. Me da... Yo lo quería en tercera. Pero bueno, se va a disfrutar igual, obviamente. Lol. Es aquí. Miren estos gráficos. ¿Y cómo se ve? No me lo puedo creer. Estoy escuchando algo. No solamente estoy escuchando mis pasos. Creo que estoy escuchando los de alguien más. La casa. No. Esto era como la demo. Yo nunca jugué la demo, pero... La casa... Esto es como... Es como la demo. No quiere abrir. Obviamente. Es recién débil, chicos. Voy a tener que conseguir algo. No me fío de esos arbustos. Ay, no me fío de esto. Es que ya me está entrando el miedo. Es recién débil. No te podés fiar de esto. Aparte. Dijeron. Que en esta recién débil se va a retomar el género horror. El género de que te da mi... De que te da miedo. Hola. Tengo los auriculares a tope. Me voy a recagar. Ahora sí no te des indicaciones. Bien, recién débil. No decís ninguna indicación a dónde tengo que ir. ¡Puntos! Lol. A ver. Estoy... Viendo dónde puedo pasar. ¿Por qué? Aplausos. Gracias a mí. Que era puerta. El camino lo tenía en la cara. Muy bien, Robles. Acaba de haber un zombie. Es recién débil esto. Hay un zombie atrás mío. Me estoy traumando, chicos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Únete a nosotros. Ay, no. Está algo atrás mío. Estoy seguro. Es que tengo los auriculares al máximo y no sé qué esperarme. Busquen papitas o algo porque este gameplay va a ser largo. No sé hasta dónde lo deje. Acepta su regalo. Lol. ¿Acepta su regalo? No me puedo creer que esté jugando Resident Evil. Esta por ti me hace acordar mucho al Resident Evil 4. Cuando los zombies te tiran la piedra desde allá arriba. Sería una catástrofe. Hola. Señor. Señor. No manches, güey. Desapareció. Es que tengo los... Tengo los pelos de punta. No sé si se puede ver. Hay algo que está caminando conmigo. No quiero sentir algo. No, no, no. Ya me puse como... No, estoy me estoy cagado. Estoy cagado, chicos. Es que no... Ah. Es que es obvio que me voy a cagar, chicos. Tengo mucho... Al máximo lo tengo. O sea, al máximo. No, no había nada. ¿Y eso? ¿Son patas de caballos? ¿Todas puestas así? ¿What? Agacharse con la C. Ok, entendido, entendido. Estoy jugando esto a las... Son las 3, 4 y 42 de la mañana. De la madrugada. Mira. ¿Ves que soy un puto fan? Un gordo fan de... Cuando das vuelta a la cámara, es realista. Porque hace un paso para atrás. Es decir, que se escucha el paso como que se da la vuelta. Ah, muy bien, Resident Evil. A ver. ¿Ven que soy un gordo fan? ¿Qué tengo? ¿Fondos de Resident Evil? ¿Lo desbloqueo? Si lo desbloqueo... Está Nemesis. ¿Es que soy un gordo fan? ¿Perdón? A ver. Vamos a seguir con esto. Es que hay gráficos. O sea, que hay gráficos. Y tengo los auriculares al máximo. Y si no me equivoco... Esto se puede... Esto se puede jugar con realidad virtual. No voy a poder jugar con realidad virtual. Porque no lo tengo, pero... Buah. Acá está la casa, supuestamente. Así que... En teoría tendría que poder entrar por acá. Ah, y tiene un... Tiene una mala pinta esta casa. Increíble. Ay, no. Yo no quiero entrar. Chao. Es que mira los gráficos que tiene. Me voy a morir. Ay. Ah. Ay. Ay. Voy a morir. Voy a morir, chicos. Voy a morir. Es que... Wow. Tengo los... No. No, 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 no. Es que no puedo. Es que no puedo. Es que esto me pasaba con el Resident Evil 3. No me gustaba abrir las puertas. No, no. Esto es... Se escucha muy real. Y se ve muy real. No, 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 no. Esperen, esperen. Primero voy a jugar un poco. Con los volúmenes al máximo. Y si no le bajo un poco. Porque es que voy a morir, chicos. Y... Es muy real esto, chicos. Esto es muy real, chicos. Y me van a... Ah. Ah. ¿Te imaginas que ven a alguien de ahí? No. No te lo imagines. Ahí. E-mail. No, 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 no. No. No puedo jugarlo solo. Tiene muchos gráficos, chicos. ¿No dice nada? Escucho pasos en la casa. Obviamente no estoy solo, ¿no? Que hay acá en la... En la cosa esta. Cucarachas. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡No manches! ¡Ay! ¿Está más viejo? Ay, no. No tengo miedo, chicos. No puedo. No puedo jugar así. Es que está... Está muy fuerte el volumen. Si ven que me deformo la cara. Es porque eso hago yo. Cuando... Me da... Juego un juego de terror. No se dan una idea lo que es jugar Resident Evil, chicos. Ay. 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 Ah. Créanme que se sufre. Ay. Ay. Se sufre, man. No toques el piano. No. Pueden que sean los inqui... Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Es que voy a morir, chicos. Yo lo sé. ¡No! ¡No! ¿Está la grabación? ¿Qué le hicieron a Izan? O sea que... Decía que si veo esto... Que no me acerque. No, 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 no. No es una cinta. ¿Entonces qué es? ¿La cárcel? ¿La cárcel? ¡Ah! Puede que donde tenían encerrada a la chica. ¡Ah! Claro, todo tiene sentido, güey. No mames. Ay, no, 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 chicos. Es que hay algo. Es que hay algo. Es que hay algo. ¿Hola? ¿Me asusto con mis propios pasos? ¡Lo odio! ¿Hola? Vengo a rescatar a una damisela que vive en el bosque egipcio. ¿Nuevos datos? ¡Ah! Ah, para guardar. Sí. Guardando. Por favor, no apagues tu PC. ¡La cinta! ¡Vamos! ¡Corran, corran, corran, güeyes! Hay que ir a la cinta porque ahora tenemos la cinta y vamos a poder ver el video de la señorita. ¿Dónde estaba? ¿Era por acá, no? ¡Acá! Sí, exactamente. Es que tengo miedo de ver la cinta porque cuando veía la cinta... Es que tengo miedo, chicos, porque... La... ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pip. Eh, solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. Tengo escalofrío literal. El nuevo... Me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. ¡Ah! Una idea. Grabamos del interior primero... Y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes... ¡Otro antro lleno de mierda! ¿Contento? Esto debe ser como una ilusión. Una... Una... Un recuerdo. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. Entren. Apártate. Dale, portachón. ¡Oh! Toma esa, Papu. Tú primero. ¿Y si me voy caminando a explorar la casa? ¿En qué tuburio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? ¡Uuuh! Está encantada. ¡Lol! ¡Joder! Yo era presentador, ¿sabes? Es muy real. ¿Los fiendes? ¿Cómo dices? Nada. ¡Ah! Acá está lo mismo que yo, aquí. ¿Cuál es la historia, Andre? Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto turbio. Lo normal. ¡Ah! ¿Cuánto lleva esto abandonado? ¿Qué pasa si yo abro el refrigerador cuando ellos me están mirando? ¡Clancy! ¡Graba esto! ¡Será una buena toma! Así que, una familia de paletos desaparecen. Paletos no, los Baker. Jack y Margaret Baker. Y eran gente tranquila, no retrasada. Dicen que estuve atento porque se paró la cámara y la volví a prender. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Sí, la verdad que sí. Si acá no pasa nada interesante, ¿lo voy a adelantar o lo voy a hacer un corte? Aunque, esto serviría de fondo. ¿Y el otro? Andre, ¿qué opinas? ¿Qué hizo el otro? Andre? No. Andre. ¡Andre! Clancy, ¿has visto a Andre? No. ¿Dónde está? ¡Ah! Yo soy... ¡Todo es para flipar! Yo soy Clancy. La última vez que trabajo con este tío. Yo soy Clancy. Los productores van y vienen, pero... Un buen cámara como tú, Clancy. ¡Claro, ves! ¡Yo soy el cámara! Es un recuerdo de la casa, seguramente. Por eso abro el refrigerador y no me dicen nada. La heladera, bueno. Claro, yo puedo abrir todo, creo. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Sí. ¡Andre! ¿Dónde estará? No sé. Si no sabes vos. Eh, ¿dónde está? No sé. ¡Andre, ¿dónde coño estás? Parece ser que... Parece ser la familia que mencionó Andre. ¿Qué demonios? ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Oh! Con esto sé para dónde ir. Encontramos a Andre y nos tiramos. ¡A tomar por culo! Dale, pasa, wey. ¡No manches! Es que no sé. ¿Dónde está Andre? ¡Andre! ¿Estás seguro? Necesitamos un plano de mí bajando la escalera. ¡Ah! Muy inteligente. Muy sabio. ¡Tú primero! Dale. No hay problema. Yo bajo a un lugar tenebroso, a un sótano peligroso, primero y soy el cámara. No pasa nada. ¿Qué ves? A tu hermana en bolas. ¡Ah! No. No, 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 no. Baja. 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 Está... ¡Andre! ¡Baja! No, 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 no. ¡Ah! No, no, no. ¡Baja, baja! ¡Ayúdame! Que Andre está chupando la pared. Andre. Andre. ¡Ay! Está re muerto Andre. ¡Joder! ¡Híjate! No. No, 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 no. No, va a pasar algo cuando... No, no quiero mirar para atrás, chicos. ¡Ay, hijos! Se sufre. Se sufre. Voy a tratar de no mirar para atrás. Pero se supone que ahora yo tengo que ir acá. Donde Andre y Koso activaron la... Acá. No, no hay nada. ¡Ay, no! ¡Ay, va a estar Andre! Es que está clarísimo que va a estar Andre acá, chicos. En el primer susto corto el gameplay, ¿eh? ¡Ay! Tengo los auriculares al máximo y estoy bajando donde Andre murió. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te quedas? Ah, porque tengo que bajar yo. ¡Qué inteligente! Andre. ¡Ah! ¿Andre? ¡Ay, que me duele el oído ya! No, no le voy a bajar, no le voy a bajar. Quiero ser macho. ¿Andre? ¿Andre? No, agua no. Agua en Resident Evil es lo peor que me puede pasar. ¿Andre? ¿Andre? Ahí salieron burbujas. ¿Andre? No, no, no. Bueno, si hay un pasillo largo en Resident Evil, es imposible que no pase nada en ese trayecto. Se lo voy a comprobar. Yo les dije. Es que es que los dije y pasó algo al segundo. No, hay algo colgando ahí. ¡Ah! ¡No, no, no! Que son las cuatro de la mañana y yo estoy gritando como una zorra. Es que tengo los auriculares chicos al palo, al máximo y entiéndanme. Voy a tratar de no, de no, de no gritar. Me va a agarrar un ataque. ¿Por qué? Ese era Andre, ¿no? Sí, ese era... Ese creo que era Andre. Pero si... Si ese es Andre... Faltan los otros. ¡Ay! 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 Si ya me dan un arma... Es porque tengo que pelear. ¡Corre Andre por la vida de la pepa! ¡Corre Andre! ¡Corre Andre! ¡Corre Andre! ¡Ay! ¡Ah! Esto chicos, Agos, es mi técnica para avanzar rápido. ¡Corre! 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 ¡Que no pase nada! ¡Que no pase nada! ¡Corre! ¡Duele el corazón! ¡El corazón duele! ¡El corazón! ¡Duele! ¡El corazón! ¡Ay! ¡Era mi sombra! ¿Acá tiene que haber alguien? ¿No? Chicos, voy a avanzar un poco más. Y lo voy a dejar hasta acá porque se está largando mucho. Era solamente mi reacción al Resident Evil 7. Va a venir alguien por atrás. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Esa es mía! ¡Esa es mía! ¡La del video! ¡Vamos! ¡Mía va a estar hecha zombie! ¿No puedo cerrar la puerta? Me da mucho mala pinta. ¿Mía? ¡Mía! ¡Gracias a Dios! ¡Soy yo! ¡Soy Ethan! ¿Izan? ¡Sí! ¡Izan! ¡Estás bien! ¡No, no, no! ¡Esto hay un... ¡Aquí hay un... ¡Aquí hay un... ¡Aquí hay un... me has llamado tú! ¡No, no! ¡Yo no te...! ¡No! ¡Te llamé! ¡Te ha visto alguien! ¡Te ha visto él! ¡Sí! ¡Hay alguien más aquí! ¡¿Qué está pasando?! ¡Papá está cerca! ¡Tenemos que irnos! ¡Como que papá! ¡Tenemos que irnos ahora! ¿Cómo que papá? ¿Quién es papá? ¿Quién está cerca? ¿Quién es papá? ¿Quién es papá? ¡Sí! ¡Me quieres papá, perra! ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años. Tres años. Te han pasado tres años. Aparece el papá. ¿Y el papá? Acá no hay nada. Ya revisé. ¿Va a venir el papá por atrás? Yo lo sé. ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. ¿Papá? Yo sigo buscando al papá. ¿Qué te pasa? ¿Qué viste? Ah, le debe dar asco. Le debe dar asco esto. Fue el papá. ¿Va a salir papá de ahí al lado? Va a salir. Ahí no. ¿Papi? ¿Papi? ¿La familia? ¿La familia? ¿Es allí? No. No. No abres la puerta. Abrí a ver. Abrí. Cerra la puerta. Cerra. Cerra la puerta. Aquí había otra puerta. Estoy segura. ¿Estoy? Así está mi culo en este momento. ¿El qué? ¿El qué? ¿Pero qué te pasa? No, esa muñeca me da muy mala pinta ¡Dale, avanza! No, mía ¡Ay, ay! Tenemos que salir de aquí Quédate aquí, ¿vale? Me echaré un vistazo ¡No! 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 ¡No seas malo! ¡No! ¡No me podés hacer echar un vistazo a mí! ¡Mía, vení conmigo! Es que yo me voy a encontrar cara a cara con el papá ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡Ya que me vas! ¿Mía? ¿Y ahora qué? ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Ay, ay, no! Voy a pasar y algo me va a escrimiar ¡Ay, no! ¡Madre! Cerra la puerta por favor ¡Logro desbloqueado por si acaso! Desbloqueo un logro de que por si acaso me viene alguien Cierro la puerta Voy a pasar un poco más rápido Y más como explorando, ¿no? Y si me asusto Me asustaré No lo sé Porque si no avanzo rápido No voy a adelantar lo que quiero adelantar Es esta puerta, ¿no? ¿Están golpeando al lado? No, ¿quién va a bajar ahí? Su fruta madre Tiene que haber una llave ¿Yo? Dejé la puerta abierta Mira Dejo la puerta abierta Vine acá ¿Y la puerta? ¡Qué conchas! ¡Anda en el sol de los wey! Voy a entrar Te voy a buscar Y te voy a... ¡No! ¡No! Lo escuchan, ¿no? Lo escuchan Lo escuchan Lo escuchan, ¿no? Tengo mucho que hacer eso, chicos Esto va a ser un screamer De la hostia ¡Ah! ¡Ah! No, no ¡Ay, ay! Esto me pasaba con recién Evil 3 No podía avanzar ¡Ah! ¡Sufro! 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 ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no entiendo, ¿qué está pasando? ¡Mía! ¡Espera! ¡Espera! ¿Para, para, qué hace? ¡Pega una retrumpada! ¡Tírala por la ventana! ¿Pero qué está haciendo? ¡Puedo oírla! ¡Puedo sentir cómo se abre camino dentro de mí! ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! Es increíble cómo de llorar casi paso a reírme. Es que los golpes, chicos, me pueden. Ya creo que lo estoy por dejar porque ya voy como 40 minutos, o sea... Veritas 777. ¿Pero qué es? ¡Sí es! ¡Está loca! ¡Hacha! ¡Mátala! 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 ¡Te voy a matar! ¡No lo venías a haber venido! ¡No! ¡Ahora tendrás que morir tú también! ¡No! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Mía! ¡Perdón! ¡Mía! ¡Pero te tengo que matar! ¡No me queda otra opción! ¡Mátala! 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 Supongo que me tienen que dar cura Porque estoy Suena el teléfono Hola, mamá Hola Mamá Mamá ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? La viad... Zoe ¿Cómo va a salir por el ático? El ático Zoe Ve allí Ahora ¡Ay! Pensé que tenía la cosa al lado y era el teléfono ¿Hola? ¿Mía? ¡Puta madre! Yo sabía que iba a desaparecer Y yo también Voy a desaparecer porque... Lo voy a cortar acá el video Porque me voy a morir De un paro cardíaco Y es que yo sabía que iba a desaparecer o que la iba a tener al lado Y cuando escuché el ruido de la puerta No estaba Obviamente esta era mi reacción Así que por favor Si les gustó y si vieron el video hasta acá conmigo y sufrieron conmigo Por favor les agradecería de corazón que me dejen un buen licazo Para saber que este video les encantó ¿No? O es que es que yo sufrí Sufrí como nunca he sufrido Pero nada, espero que se les hayan pasado bien con mi sufrimiento Y se hayan asustado un poco ¿No? Para salir de la rutina de lo divertido Un poco de terror en el cuerpo no entra mal Es que te juro que cuando algo me estaba cerrando la puerta Ya pintaba mal Y cuando empecé a escuchar el suspiro Ahí se me paró el corazón Si quieren se pueden suscribirte al otro lado cuando ellos suban más videos Tienes un pedo con la Resident Evil 7 Cagazo extremo Nos vemos ¡Suscríbete al canal!